Actualizado a 21 de marzo de 2018 8 y 11 siguen las malas noticias para la Juventus en forma de lesiones. Tras perder a Cielini durante el último partido de la Serie A y tener que abandonar la concentración italiana, ahora es Alexandro el que sufre problemas físicos provocados durante el último entrenamiento con la selección brasileña y es duda contra el Real Madrid. El lateral ha sufrido un lesión en el muslo derecho que está pente de pruebas para conocer el alcance exacto de las molestias. Por el momento el jugador no abandonará la concentración carioca a la espera de realizarse más pruebas, aunque no se descarta que pueda volver a Italia cuando se tengan más detalles de los problemas musculares. Alexandro fue llamado por Tite en sustitución de Filipe Luis que sufrió una rotura de peroné en el encuentro que enfrentaba al Atlético de Madrid frente al Lokomotiv de Moscú. El lateral de la Juve se suma así a una larga lista de posibles bajas del equipo turinés ante el Real Madrid en la Champions League. Bernardeschi, Cuadrado y Cielini están lesionados y Benatia y Pianic serán baja por sanción. Tema relacional